Muchas gracias Héctor Cepín, muy buenas tardes a los amigos televidentes, los radioescuchas, los que nos siguen a través de las redes y sobre todo a ustedes que están aquí cada entrega, acompañándonos en este programa el Águila de la Semana, cuyo objetivo principal es reconocer la labor de los jugadores del equipo de las Águilas Ibaeñas en el terreno de juego. Hoy, debido al compromiso que tenía el pasado lunes, Jorge López, vamos a tener en vez de dos, tres premiaciones, porque lo vamos a premiar a él, que hoy lunes sí está con nosotros. Vamos a recibir a Jorge López. Tenemos también para ser galardonados los dos jugadores que fueron escogidos como mejores de las Águilas la semana pasada. El lanzador Francis Ley Bueno. Es tu equipo internacional, un boricua, un cubano. Ahora viene un dominicano, jugador de la semana, Juan Carlos Pérez, el capitán. Quiero presentarle a los demás acompañantes en la mesa principal. Como caballeros, comienzo por las damas. En representación de Óptica Angie, nos acompaña Mileni Beato. Denle un aplauso a las damas, que están tacaños. También nuestra anfitriona, prima, se envió aquí, de Francis Ley Bueno, Flor Ángel Bueno. Nos acompaña también David Núñez, en representación de Molinos Modernos. La bienvenida para Nicándoro Pérez, Cervecería Nacional Dominicana. Con nosotros también desde Moca, para todo el país. Amable Guzmán, en representación de Incovisa. La bienvenida también para Julio Polanco, de Comédica. Vamos de inmediato a comenzar con la primera premiación. Y arrancamos con Jorge López. Para hablarnos de Jorge López, vamos a llamar al coleguita Rafael Valdayá. Bueno, hablar de Jorge López, lanzador puertorriqueño, que le ha dado una gran estabilidad a la rotación del equipo de las Águilas y baeña esta temporada. Sin lugar a dudas, vamos a hablar de uno de los jugadores importados que más ha estado presente en lo que ha sido el resurgir de este cuerpo de lanzadores de las Águilas de este año. Jorge López es un lanzador de 24 años de edad, nativo de la comunidad de Calleí. Soy cerca de Caguas, ¿verdad? Calleí, en Puerto Rico. Queda pocos minutos de Caguas. Y entonces, pertenece a los cerveceros de Milwaukee, firmado por esta organización en el 2011. Jorge López debutó, para que ustedes vean, el año pasado apenas en Puerto Rico, durante sus primeros años la organización le tenía restringida su participación en el béisbol boricua. Así que no solamente pasa con los jugadores dominicanos, las organizaciones son celosas con los jugadores y los prospectos que tienen mucho talento, como ha pasado aquí con varios jugadores dominicanos. Entonces debutó en Grandes Ligas en el 2015 con esta organización, los cerveceros de Milwaukee. El año pasado estuvo tirando a nivel de doble A todo el año prácticamente, porque apenas estuvo un par de días en Grandes Ligas. Tiró un partido y luego lo bajaron a las menores y ahí terminó su experiencia el año pasado en Grandes Ligas. Con el equipo de los indios en Mayagüez, el año pasado también tuvo una buena actuación. Felicidades a Jorge López, lanzador de la semana antepasada. Muchas gracias Rafael Valdellá, con la semblanza de Jorge López, que va a ser premiado esta tarde. Vamos a llamar a David Núñez, que va a hacer entrega de una placa. A nombre de Molinos Modernos, Milán. David Núñez hace entrega de una placa a nombre de Molinos Modernos. Recibe Jorge López una canasta conteniendo los productos de Molinos Modernos. Amable Guzmán hace entrega de una placa como lanzador águila de la semana anterior a Jorge López, a nombre de Incomisa desde Moca. Jorge López recibe un regalo a nombre de Comédica que le entrega Julio Polanco. Mileni Beato hace entrega de un regalo a nombre de Óptica Angie a Jorge López. Ahí está Nicandro Pérez haciendo entrega de una caja de cerveza Presidente. Nicandro Pérez entrega Pepsi al lanzador Jorge López. Ahí está Papi Pérez haciendo entrega de un cheque a nombre del equipo Águilas Sigaeñas a Jorge López. Ahí está Flor Ángel Bueno haciendo entrega de un certificado, una cena para dos personas. Yo no soy muy, como te digo, no soy muy parte de esto, pero gracias a todos por estar aquí en verdad, gracias por estos regalos, gracias por darme la oportunidad de disfrutar de cada regalo, de cada regalo de estos. en Puerto Rico no se ve estas cosas así. Estoy nervioso. Por la cara, por la cara. Por la cara, no, no. Pero gracias, gracias a todos en verdad y en verdad, para adelante. Vamos a la premiación ahora de Francis Ley Bueno. 12 años en la Liga Dominicana. Para hablar de Francis Ley Bueno, vamos a llamar a Franklin Peralta. Como estamos premiando el ganador de la semana pasada, es Francis Ley Bueno, como anunció Tutu Tavares, nativo de La Habana, Cuba. Su carrera de béisbolista la comenzó con el equipo de los industriales de La Habana, allá en la Liga de Béisbol Cubana. Una liga sumamente interesante de cual Tutu Tavares domina muy bien. Él salió de Cuba en el año 2004. En República Dominicana ha tenido la particularidad de que no ha lanzado con equipo del Este, ni con los toros, ni con las estrellas orientales. Y su peregrinaje comenzó con los leones del escogido, gigantes del Cibao, los tigres del Licey y ahora el ojo clínico del vicepresidente de operaciones ha traído a Francis Ley Bueno, que es un surdo que puede hacer. Tiene la ventaja de que no tiene restricciones para lanzar y ha sido de gran ayuda para el conjunto de las ailes y bañas. Tutu dijo que ya tiene 12 años jugando aquí en República Dominicana. Prácticamente se podría considerar ya como si fuera un jugador nativo. Esta temporada que finalizó, estuvo lanzando en México con el equipo de Durango. Él considera que le fue muy bien, lanzó durante 60 episodios, tuvo un récord positivo de 4 victorias y 2 derrotas. Además, ya tiene asegurado su regreso a la Liga Mexicana. Pero si aparece algo mucho mejor, ya sea en Corea, con todo, o en Japón, entonces le estaría explorando nuevos horizontes. Con un fuerte aplauso vamos a recibir a Francis Ley Bueno, lanzador águila de la semana. Vamos a llamar a David Núñez, quien va a hacer entrega de una placa a nombre de Molinos Modernos a Francis Ley Bueno, así como una canasta conteniendo los productos de Molinos Modernos a Francis Ley Bueno. David Núñez hace entrega de una placa a nombre de Molinos Modernos a Francis Ley Bueno, como lanzador águila de la semana. También recibe una canasta conteniendo los productos de Molinos Modernos. 90 productos Papi Pérez. Amable Guzmán hace entrega de la placa Incovisa a Francis Ley Bueno. Recibe Francis Ley Bueno, un regalo a nombre de Óptica Angie, que le entrega Milenny Beato, óptica Angie. Recibe una caja de cerveza Presidente Light. Recibe Nicandro, le entrega a Francis Ley Bueno, un regalo de Pepsi. Recibe Francis Ley Bueno, un cheque a nombre del equipo Águila Sibaeña, que entrega a Papi Pérez, director de prensa del equipo. De bueno a bueno, Flor Ángel Bueno, hace entrega de un certificado, una cena para dos personas. A Francis Ley Bueno, su primo. De bueno a bueno, Flor Ángel Bueno, hace entrega de un certificado, una cena para dos personas. A Francis Ley Bueno. Buenas tardes entre todos. Primeramente, darle gracias a Dios por esta oportunidad y gracias a ustedes, a las águilas sibaeñas, porque si no me daban la oportunidad de no estuviar aquí. Y a todos los miembros de respectiva compañía que nos dieron estos regalos, una cosa muy bonita. Y muchas gracias, no tengo más nada que decir. Para hablarnos de Juan Carlos Pérez, vamos a ver lo que pasó hoy con Ociovaldo Franco. No es lo mismo sembrar en las dunas de Baní hortalizas que sembrarlas en Constanza. Eso le ha tocado al capitán actual, Juan Carlos Pérez, con el equipo de las águilas, un equipo que tiene una sequía de 10 años que no vea linda. Él llegó hace 9 y por ende aún no vea linda. Creemos que él tiene el material, que él tiene el corazón, el empuje para ser un gran capitán en este equipo y sacar de abajo en los momentos difíciles. Momentos difíciles que le ha tocado vivir, a un gran pelotero que es de nuestra ciudad, que es de bastante chispa. Vamos a llamar a Nicandro Pérez, que va a hacer entrega de un bate de Peria Pérez, diseño exclusivo de Comunicaciones Milenio. Nicandro Pérez entrega a Juan Carlos Pérez un combate diseño exclusivo de Comunicaciones Milenio como jugador águila de la semana. Recibe también una caja de cerveza Presidente, Presidente Light. Recibe a Juan Carlos Pérez, Pexi. Luciano Polonia hace entrega de una placa a nombre de Motores Super Gato de Dove Ciudad Potos a Juan Carlos Pérez. David Núñez hace entrega de una canasta conteniendo los productos Milano de Molinos Modernos a Juan Carlos Pérez. Recibe de Milenio Beato Juan Carlos Pérez un regalo de óptica Angie. Papi Pérez hace entrega a Pérez, Juan Carlos, de un cheque a nombre del equipo Águila Siva. Julio Polanco hace entrega de un regalo a nombre de Comédica a Juan Carlos Pérez. Para toda la familia, esa no es para dos, como él está de cumpleaños, para toda la familia y amigos en el restaurante Odelpa. Buenas tardes, muchas gracias a todos los cronistas y a todas las personas que se reunieron aquí para aportar a la causa Águila Sivaeña y a la premiación de la semana, de esta semana y también la de la semana pasada para Jorge López. Y nada, muchas gracias, bien agradecido siempre de ustedes, de toda la cosa buena que siempre le están transmitiendo a uno positivo para nosotros estar todos los días positivos, salir de terreno de juego, a jugar. Lo del pie de ayer, estamos bien, gracias a Dios, solo salir de juego, ya que el juego habló en esa misma entrada y Lino decidió, me preguntó si quería salir, le dije que sí, que está bien. Así le daba unos cuantos turnos a Jeffrey, que tiene unos cuantos días que no juega y todo bien, gracias a Dios. Hoy estaremos de vuelta en la alineación y fue encima. Gracias. 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 Gracias.